...pinchada, la puta, le voy a acomodar las ruedas, levanto el gato, levanto el gato para sacar las ruedas, pum, se me cayó el gato, la puta, y yo, digo yo, nos quedan 35 minutos, me dice, me tomo un taxi, me tomo un taxi y nos vamos a comer, dice, por favor, lo más rápido posible, porque estamos a 4 cuadras, 5 cuadras, comemos, qué sé yo, terminamos de comer, me voy a hablar con el tipo que estaba para cobrar, la jovena dice, ¿qué pasa? ¿por qué se apura? Me había olvidado la billetera en el auto, no tenía un peso. ¡No, Mona, no, no! Me estaba sacando este anillo. Sí, para dejárselo. Este anillo, le digo, este anillo que cuando muere, cuando pierdo mi papá, mi papá me deja este anillo. Sí. Y acá lo tengo a Ricardo, a mi papá. Mi amor. De dos anillos, yo me hice una tuerca. Sí. Bueno, le digo, ¿te dejo el anillo? La tuerca, claro. ¿Te dejo el anillo de oro? Hasta, dame una hora y te traigo la plata. Y aparece la fuente, ¿qué está pasando? No tengo plata. No, pago yo, pago yo. ¡Ay, Dios! Y digo, después te lo devuelvo. Hasta hoy, no se lo devuelvo. No le devuelvo. ¿Por qué? No le devuelvo. ¿Por qué me olvidé? ¿Por qué me olvidé? Porque, bueno, porque las cosas. No le voy a decir, te acordás, te acordás. Bueno, de ahí pasaron tres hijos y todo. Y todo. Aparte de que la mami te mantuvo todo ese primer época. Rápido, te mantuvo. ¿Tú siempre te acuerdas cuando vos hablás, Susana? Que mi mamá estuvo por tu lugar también. Ay, genial. Si te digo yo que mi socia no me daba un peso, porque no tenía plata. Pero ella mirá cómo te amó, porque te apoyó, te bancó y bueno. Bueno, le saca el jugo. Pero genial la historia. Es maravillosa. Sí, realmente, Juana tiene... Y aparte se conoció en el 28 de diciembre. ¿28 de diciembre? El día del inocente. Le pasó de todo el falco, en la guita. Tranquilamente podría haber dicho que fuiste una joda. Algo... Sí. Le quedaba bien igual. Oíme, pero algo pasó. Algo pasó porque le dio bolilla. Claro que sí. Algo le gustó. Estuvo simpático él. La pinza, yo creo. Aparte, disculpame. Era un dulce. Aparte porque también... Estaría mi pita, hermano. Eso no se disgusta. Eso no se disgusta. Aparte, mi mamá era un ganador. Mi mamá era una ganadora. Porque él decía yo no me voy a casar. Porque yo le digo, mi mamá, bueno, todo bien. Lo llamó desesperado. Él desde Mar del Plata que se quería casar. De nada, tranquilo. Así la... Te casaste a los 24 años. Te casaste a los 24. Y ella no quería. Vos insistías. No, yo... ¿Sabés qué pasaba? Que Coquito Ramalo dijo que si yo me casaba, se podría todo. Porque teníamos en ese tiempo... Admiradoras. Metíamos 800 personas. Era un éxito. Mil personas, un éxito rotundo. Sí. Y bueno, entonces, dice... Vas a perder las 800 fans que tenés. ¿Y ahora cuántas metes, más o menos? Mucha. Ya sé, pero... Sí, pero van a pensar que soy negociante. No, no. Te lo estoy preguntando con... Mira. 40 mil. No, no. Yo anoche estuvimos en Tucumán. Domingo, Día del Padre. Hubo casi 19 mil personas. Pero en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba metemos 25 mil personas viernes, sábado y domingo. ¿Qué va? Todos los viernes, sábado y todos los viernes toco en el Sargento Cabral. Sábado toco en el Estadio Sociedad Belgrano. ¿Qué va? Y domingo, a veces en el Salda del Rey. Tres bailes en Córdoba, en la capital. ¡Qué genial! Y todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes, y metemos 7 mil, 8 mil, 9 mil, 7 mil. Todos los viernes, 7 mil, 7 mil, 8 mil. La verdad es que salgo de mi casa, tres y dos chicos, con el libro, con el libro, sacando la foto. Para que lo filmes, para ahí. Porque saqué también la revista, te copiaba vos, saqué la revista de La Mona, me olvidé. ¿Cómo se llama tu revista? La Mona. ¡Ay, qué lindo! Y me olvidé de traer tela. Pero cómo, no me trajiste, me dámela. Yo te la voy a mandar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Guayme, ¿y qué te pusiste para el día de casamiento? ¿Smoking? No, me puse una ropa de show. No. Y no tenía plata para comprarme traje. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo era la ropa de show? Yo tenía ropa de todos los colores, pero elegí un color rosa, no van a pensar, como la pantera rosa. Y un moño, un moño negro, que era así de grande. Un moño. Traje rosa, moño negro, y la Juana cuando te vio venir. No, no, la Juanita, ella se vio, era una princesa. Sí, sí. Cuando me vio, y con eso, y no tengo plata para comprarme, para hacerme la ropa. Claro, claro. Entonces, cantar con la que canto en el baile. Y aparte, dijo, que no se entere nadie, no se entere nadie que te casas. Entonces, nos casamos en una pizzería. Pero no, los amigos de Juana no tenían que invitarla, o sea, orden de Coquitos Ramaló. Ah. Los amigos de Juana, las amigas donde trabajaba, no podían ser invitadas. ¿Por qué? Porque era Coquitos Ramaló que manejó el casamiento. Ah, para que no se entere las admiradoras. La gente. No, porque las amigas de Juana no les gustaba el cuarteto. Ah. Y menos les gustaba la mona. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Eran las otras. Entonces, él invitó a los amigos de él. Claro, claro. De la familia de él. Yo me acuerdo que, con todo respeto, que ya no estaba una buena locutora, Norma Landy, también Ángel Brizuela, su hermano de Víctor Brizuela, que es un gran periodista que ya no está, Víctor. Entre él, Coquitos Ramaló, la chela, mi estía, mi estía, y el Lope, más grande, me regalaron seis vasos duras y cuatro platos, y seis platos duras. ¿Para el regalo del casamiento? ¿El casamiento? ¿Esos que duraban toda la vida? Sí, eso, entre las tres familias, las tres familias fue el regalo más importante que tuve esa noche. Ah, ¿qué? ¿Por qué no? Mis amigos me regalaron otras cosas. Ya sé, pero... Pero, mi familia, que eran ellos, Coquitos Ramaló, seis platos duras, y seis vasos duras. Vasos duras, y el eslogan es eso, duras, toda la vida. Sí, los tiró, la Juana los agarró y los tiró a la mierda. Llegamos a las calles y los tiró a la mierda. Pero claro, lógico, por supuesto. Qué increíble, ¿no? Qué increíble tu vida, la verdad que me parece increíble. Entonces, traje de seda rosa con peinado afro, te olvidaste de decirme, no tenía la noche de bola, pasamos en un departamento pelado. Sí, porque en ese momento no teníamos la plata para... Yo habíamos comprado hace cuatro años que veníamos pagando el... ¿Departamento? No, todo el... Todo el... ¿Mobiliario? ¿Cómo se dice? Los muebles. La decoración. La decoración, todo. Sí. Pero nos faltó la última plata para retirar. Sí. Y no la teníamos. O sea que en ese momento nos fuimos y fue todo... Hicimos el amor con diario. Tiramos al diario en el piso y ahí hicimos el amor. Y bueno, y ahí... Y ahí nació, nació ella. ¡Alabora! Por eso tiene... ¡Qué transferencia la tuya! ¡Pero qué me lloraron! ¡Pero qué me lloraron! Aquí estoy. Por eso salió. ¡Me muero! Por eso salió. O sea, Lorena, vos saliste de ahí del diario. ¡Molo! Pero me parece una historia maravillosa, ¿verdad? Me parece maravillosa, tierna. Dios te ha premiado con un éxito impresionante, con el amor de tu familia, el amor del pueblo. La gente. Del país. Del país. Porque vos sos un tipo amado por el país, no solamente por Córdoba, Capeta, que me gusta decir. Aquí ella tiene más tonada que en todas las familias. Sí, la Lore. La Lore tiene más tonada. Mira, no me doy cuenta. Sí, te juro. A mí me encanta, por eso... Va a decir que hablo rápido. Exacto, habla rápido. Bueno, ahora entonces no vas a hacer un musical con los chicos. ¿Vos querés que cante con ellos? Pero contale, que yo estoy muy invitada. Sí, porque yo tengo mi banda. Yo te traje un CD de mi banda. Ah, también sos música. Genial. Es que yo acá estoy muy colada, porque los que cantan y hacen shows son ellos. Yo tengo mi banda y te lo regalo así. ¿Y cómo se iba a preguntarle cómo se iba a la banda? ¿Cómo se iba a la banda? Mira cómo se llama. La banda de Lorena, que las parió. Y también acá me da como una cita. Tiene que ver con todo. Que las parió, me parece increíble. Increíble. ¿Y qué música haces, Lorena? Es también una inspiración, fusión, porque hay canciones que son de mi papá, otras que son de cumbia, pero con bases electrónicas, boleros. Tiene como nací el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Tiene que ver con una impronta de temas femeninos, con los amargas, a la vez desde la TV. Feliz, la voy a escuchar en el camarín. Ante Muerta, que sencilla. Que es un tema, para tenerlo en cuenta. Yo te lo voy a tener en el camarín, les voy a decir, por favor, me pones que las parió. Por favor. Es genial. Para eso lo aclaro, porque ahora vamos a hacer canciones que mi papá va a tener en su disco. Sí. Y entonces yo estoy invitada. El número 82. El número 82. Yo lo justifico, porque vengo así, muy agradecida por la invitación. Mi amor. Bueno, ahora, mientras toda la familia se va, mientras toda la familia se va, llévense los micrófonos. Allá los chicos y los ayudan, monita. No, no llé, pues te veo. Te quiero. Te quiero. Te quiero, monita. Porque te adoro mucho. Yo también te adoro, monita. Gracias, corazón. La noche me degluto el libro ese. Bueno, Fiat. No se pueden perder el espectacular nuevo Fiat 1. Subite, por favor. Nuevo Fiat 1. ¿Te subís? Fiat. No, pasa. Qué bien llegué, ¿eh? ¿Dónde está la presentación de los chicos? Ah, sí. Nada más que eso. Ya están, no los quiero apuntar. Ya está, monitas. ¿Estás? Señores, la mona Jiménez. Palma, palma. Delicada por la fiel de San Juan. De San Juan. Cuarta fundación. Solidar. Le botemos un brazo. Tarde, me he despertado, tarde. Anoche nos amamos, pero tú ya no estás. Veo que te llevaste el premio. Dejaste una cajera en mi mesa de goz. ¿Dónde estás ahora? Que pienso extrañarte demasiado. Acuéstate en mi cama, Laura, Laura. No esperes a mañana que el tiempo desacabar. Acuéstate en mi cama, Laura. Laura, regálame una noche más. Regálame una noche más. Bye, bye. ¡Bien, la Navidad! ¡Eso! Rojo, pégate en el espejo. Un beso y me escribiste. De Laura con amor. Y pronto, yo quiero verte pronto. Y te deje pensar en tu conquistador. ¿Y dónde estás ahora? Que pienso extrañarte demasiado. Acuéstate en mi cama, Laura, Laura. Acuéstate en mi cama, Laura, Laura. No esperes a mañana que el tiempo se escapará. Acuéstate en mi cama, Laura, Laura. Regálame una noche más. Regálame una noche más. ¡Vamos, Serpana! Regálame una noche más. Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!